¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este nuevo video En este video voy a prácticamente a comprar las 3 skins primaverales que hay Me alegra mucho haber recibido a Maestro Gatuno porque si no no hubiera podido comprársela Y también vamos a comprar otro par de cosas como se pueden dar cuenta Tengo 753 gemas bien guardaditas, ahí todo cool Igualmente ahorita simplemente lo que me voy a hacer va a ser comprarlas Que aquí están, uff, la que más me gusta es la de Alicia, mi personaje favorito es Alicia De hecho a 7 horas de que salga Snow en Smash Legends A 7 horas antes de que se acabe No creo lograr subir este video hoy a menos que no le ponga tanta edición y sea muy sencillo Pero quien sabe si sale hoy antes de Snow pues vengan disfrútenlo Y ya luego saco otro video con Snow si es que llego a llegar rápido al nivel 25 Aunque yo me hace un truquito para en el pase de batalla avanzar de forma más rápida de lo normal Le dirán ¿Qué? ¿Acaso hay forma? Claro hay forma Y algún otro consejillo me darían ganas de pasar y mostrar en un video Si quieren igual ver esos consejos tal vez pronto los esté subiendo a Discord Y luego a mi server de Discord que tengo un canal exclusivo para Smash Legends Donde doy información, cosas básicas, actualizaciones y el chat para jugar con la gente de mi Discord Y también podría decirse que luego voy a sacar videos para hacerlo de forma más detallada Y consejitos muy curiosos Pero bueno, primero vamos a comprar la de Caperucita Abeja que también me gusta mucho A ver Me gusta mucho la verdad como se ve la animación de cuando traen la skin Esta está muy épica la skin la verdad Abejita malvada Una pillinda con el atuendo del evento Flor Primaveral Ya llegó la primavera y es necesario usar la vestimenta adecuada para darle la bienvenida a la temporada del florecimiento Todos los patrocinadores empezaron a vestir sus prodigiosas leyendas como si fueran modelos Ahora la pillina se adentra en la arena con un atuendo adecuado para un nuevo comienzo Me da curiosidad que iba a decir de cada personaje porque muchas skins dicen datos muy curiosos o muy importantes de algún personaje Me entienden en concreto Vamos a comprarle a Alicia Creo que ese va a ser el video tal vez de los pocos videos que más van a ver en Youtube Donde un bro gasta un friego de gemas de golpe Una genia científica con el atuendo del evento Flor Primaveral Ya llegó la primavera y es necesario usar la vestimenta Ah, creí que decía lo mismo Ok, la temporada del florecimiento Todos los patrocinadores empezaron a usar el florecimiento Ahora la variante muchacha se adentra en la arena con un atuendo adecuado Nah, pues la misma Es la misma, es el mismo diálogo, a ver Maestro Gatuno Maestro Gatuno me fascina, eh Top 8 México, sí, actualmente voy para top 3, van a ver Llegó la venta primaveral Ahora el espadachín resuelto Bueno, es el mismo texto para todos, literalmente Creí que iba a decir algo más curioso ¿Saben? Bueno, actualmente me quedan 363 gemas Y ya me las voy a gastar de golpe en otras dos cosas Ya tenemos la skin Bueno, como se pueden dar cuenta Mis primeras gemas las gasté en el pase de batalla de Alicia Pero también pienso comprarme esta skin de Alicia Porque esta skin de Alicia es wow Y no me van a dejar mentirles Creo que es de la, no sé, de la más épica, ¿no? Que hay, no sé, es mi favorita No sé qué tanto les llegue a gustar a ustedes Pero también la pienso comprar Entonces la voy a comprar de una vez Y también voy a comprar el pase de batalla de Patito De hecho me voy a quedar sin nada de gemas, literalmente Nada De 700 a 0, casi, casi Una científica genio que aceptó formar parte De otra posible historia para convertirse en reina Tras rebelarse ante la tiranía de su antigua reina Las cartas soldado juraron servir a esta visitante como su nueva reina Y poco después la chica se enamoró de este lugar repleto de maravillas ¡Ojo! ¡Qué curioso, eh! ¡Qué curioso! Bueno, ya tengo toda la skin de Alicia ¡Qué perra, qué perra! Hoy voy a probar nomás las botánicas, ¿sale? Las botánicas voy a probarlas con cada personaje Para que pues tenga chiste el vídeo Vamos a elegir la botánica también con el maestro Gatuno Vamos con la caperucita Y le ponemos la de la vejita malvada Y vamos con Patita y Cisne a comprarle la vía Porque la vía es... Ustedes que... No manchen Está... Quiero a Patito Me gusta mucho Patito, la verdad Estoy pensando... La voy a comprar Estaba dudándolo Pero al final la voy a comprar mejor Para poder maxearla de forma más... Más rápida, ¿ok? Chequen todas las recompensas de volada Ay, güey, cómo tarda en... En aceptar la recompensa Patita me salió en un directo recientemente en Trovo De ello, síganme en Trovo Hago directos diarios de Smash Lanes por allá Igualmente hago directos diarios de muchísimos otros juegos ¿Ok? Por si igual les gusta Smash Lane y algún otro Por allá pueden ir a visitarme ¿Sale? Les dejo el link en la descripción Ok, ya me lo consigo la skin de Patito Y la subimos de nivel Ojo, ya desbloqueé la primera habilidad A ver qué habilidad obtengo con la Patito No sé qué habilidades tiene Pero ojalá salga una buena Ni idea Recupera... ¡Ah! Recupera puntos de vida al transformarse Pero es cada vez Que hago una... ¡Ay! Ese cuadrado negro alrededor Creo que está mal, ¿no? Creo que es un glitchy ¿Es cada vez que usa el Podercito? ¿O cada vez que se transforma ya en Cisne? Bueno, probablemente cada vez que usa el Podercito Pero bueno Me da cosa usar a Alicia con 1238 medallas Porque pierdo mucho Pero vamos a darle un intento Sale a ver qué tal Ok, chicas Estamos de partida Tengo muchos miedos de volarme Emparejo, eh Me asustó Acá siempre las noches tardan en emparejarme Dios mío, qué bonito se ve, ¿no? La Alicia Se ve muy cutie Uff Quita ese perro Gracias por el dulcecito Ok, perfecto Disculpen, chicos Por el pequeño corte Pero hubo una intransacción Pero bueno, ya estamos otra vez El INC Pocket anda muy dormido, eh También trae skin primaveral Como puedo ver Yo también tengo esa habilidad con el gato De que cuando tienes menos del 50% de vida Te aumenta el ataque Si no mal recuerdo Nada más es No, no Que según yo la Ay, güey Me va a atrapar aquí, ¿verdad? Al menos que brinque Uff Qué suerte tuve Dios mío Qué suerte tuve, la verdad Top con 6 Este bet Qué ratón, miren Campeando, neta Asquerosísimo el chaval, eh La raza que miedosa es en el Smash Legends Parece que vienen de Brawl, ¿sabes o no? Es broma, jugadores de Brawl Todos los jugadores de Brawl Que están en mi canal Es broma, es broma Pero vénganse a jugar Smash Legends Que es un juego muy bueno Nada más No anden con sus ratonadas Que hacían en Brawl Sale, por favor Porque si me atrasa ver a gente Ojo Lo saco Toma, estuneado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito me lo maté! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito me lo maté! Y el que hay que no ¡Uf! ¡No atacó! ¡No atacó! ¡Ya morí! ¡Ya morí! Ok, 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 ok Quería agarrar la vida Ya estoy frito ¡No, espérense! Acá está ¡Uy, no, no! ¡Dios mío, Dios mío! Tengo oportunidad para caer el segundo, ¿eh? Tengo oportunidad para caer el segundo ¡Patita like! ¡No, va muerta! ¡No! ¡Ataqué al revés! ¡Chin! Oye, segundo lugar ¡Qué buena partida fue! La verdad Estuvo muy buena esa partida Con Alicia, la verdad ¡Hey! Ganó una primaveral también Eso está bien Vamos con Maestro Gatuno Una partidita con su traje primaveral Que es La skin está A mucha gente le gusta A mí me parece bien No me parece ni super cool Pero tampoco fea Me parece buena Con Maestro Gatuno Hay combos sencillos La gente que tenga Maestro Gatuno Sabe que hay mucho combo De Maestro Gatuno Muy sencillo Y hay un que otro complicado Por ahí, la verdad Pero la verdad Que Maestro Gatuno Considero que es de los mejores personajes Para combate en duelo Yo sé que a mucha gente Le gusta muchísimo El modo duelo Y es de las cosas que más juegan El modo duelo Y considero Que Maestro Gatuno Es perfecto para ese modo Junto con Ravi Que Ravi también Se hace unos combos Solitarios Uf Muy bueno Creo que todos lo han mirado Bueno Creo que Uy La gente que ha peleado Contra un Ravi Se los han humillado Bonito con Ravi Creo que saben A qué me refiero Creo que ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Maldita cisne cochina! ¡Y ese güey! ¿Qué? Se queda 10 Y no le hace nada Dios mío ¡Qué coraje! ¡Neta! ¡Qué coraje! ¡10! ¡Auch! ¡Qué feo estuvo eso! Tengo un suscriptor Que creía Que la skin De la caperucita Era una calabaza Y literal La skin se llama Abejita mala ¿No? Algo así Las Garfio Qué castrosas son La neta Dios mío Esa Méndiga O sea En vez de agarrar Su méndiga caja Que tenía acá Prefirió quitarme La mía Dios mío Ocupo vida Uy La dona Da buena vida Qué lindo Te ves aquí Qué lindo Te ves aquí No andamos Atacándome Bro Dios mío Dios mío No lo atacó Vete 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 ¿Qué haces No? No 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 perdí Mínimo No perdí Mínimo Chinte Chinte Qué coraje Qué coraje La verdad Quería un primer lugar Con una skin La verdad Un primer lugar No me hubiera quejado Vamos a jugar otra Con el maestro gatuno Sale Porque Me quedé Empinado Ahora sí le voy a echar ganas Al maestro gatuno Mira Hasta voy a venir a robar Como le hace a la raza Híjole Me va a hacer combito rico No, no, no No, no, no Justo hablando de que Mestre Tiene combos fácil Si me lo iba a aplicar Dios mío Recuerden que si quieren añadirme Que está saliendo en pantalla De mi ID Agrego a cualquiera Cualquiera que envíe solicitud Ahí se le agrego de voladín Bueno, no sé si se le agregué de volada Pero cuando abro el juego Agrego A todo usuario que me envía Incluso a gente rara Lo acepto Al spirit 0 Ese que viene atrás de mí Ya me vio Oh, oh Miedo Se asustó Se asustó Se asustó el morrillo No, como ¿Qué? A ver Cuando El nerfeo ¿No? Para Para Peter Bueno chicos Espero les haya gustado Este video Simplemente era Para comprar las skins Verlas como eran Que prestenes skins Bien La verdad La que menos me gusta Es la de Maestro Gatuno Y la que más me gusta Es la de Alicia Pero la verdad No está mal Maestro Gatuno Simplemente que para mí Pues no me parece tan super guau Pero a otra gente sí Y pues bueno gente Recuerden que pueden agregarme Mi ID está en pantalla No olviden dejar su like Que se agradece bastante Y también suscribirse Perdón por el corte Pero pues bueno Ahora sí me despido Y los espero En el siguiente video No olviden dejar like Suscribirse Adiós 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 Adiós